Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, el gran peligro de la humanidad es pensar que los conceptos que han sido estudiados y presentados como una verdad en el mundo de la ciencia es pensar que esa verdad es absoluta y que jamás pueden cambiar esos conceptos, que son inmutables e inamovibles. Ese es el gran error, pensar que las cosas ya están explicadas y que van a seguir siendo así por siempre. Porque se ha demostrado una tras otra, tras otra vez, que la ciencia de repente puede cambiar. Pueden existir otras posibilidades, otras teorías que de repente contradigan todo lo que habíamos descubierto en un determinado campo. Y hoy vamos a hablar de eso. De un científico que no fue escuchado, al contrario, se burlaron de él muchísimos científicos, compañeros suyos, y que hablaba de algo sorprendente que cada vez se está confirmando más y más. Se llama el concepto de los campos mórficos. Veréis, el biólogo Rupert Seldrake planteó una interesante idea sobre la mente. Esta idea consiste en la existencia de unos campos invisibles alrededor de nosotros que tendrían la capacidad de almacenar el aprendizaje de todos los animales, seres vivos del planeta. Como os decía, las investigaciones de Seldrake fueron perseguidas, ridiculizadas, por sus propios compañeros científicos. Todos se burlaban de él. Decían que eso era imposible. Que los recuerdos de la memoria lo guarda la mente de todos los seres. Y que no existe nada más allá. La mente no está fuera del cuerpo, le decían. Los campos mórficos explican, según Seldrake, cómo el ADN es el activador. Por ejemplo, un embrión sintonizaría los campos mórficos para poder adquirir su forma, la forma propia de la especie. Este proceso él lo llamaba resonancia mórfica. Los instintos animales residen en este campo mórfico y el cerebro es la interfaz, el aparato que conecta con el campo mórfico y es el campo mórfico quien le da la información al sujeto. Es decir, quien le da la forma de actuar ante un peligro en este caso, los instintos. Cuando un número determinado de animales aprende una conducta, ésta se almacena en el campo mórfico y ayuda a los descendientes nuevos de esa especie para que aprendan más rápido dicha conducta. Esto es lo que propuso el señor Seldrake. Y hasta ahora todo el mundo pensaba que se había equivocado, que los campos mórficos no existían. Digo hasta ahora porque la cantidad de experimentos que al final corroboran lo que decía Seldrake son innumerables. Los vamos a ir analizando todos juntos y vais a ver que por lo menos algo parecido a los campos mórficos sí que existe en la actualidad. Que no estaba tan equivocado Seldrake. Veréis, primero, existen varios experimentos con ratas en laberintos de agua donde aprenden a salir con vida tras un entrenamiento. Lo que pasa que cuando colocan otras ratas que no son descendientes de éstas que han aprendido a superar ese laberinto de agua, lo hacían más rápido. Aprendían más rápido y superaban esos obstáculos. Esto podría desencadenar la idea de la existencia de una mente global. Incluso de que la propia Tierra tuviera conciencia formada por cada uno de los organismos que la habitan. Existen dos científicos llamados Sonrad y Levine que publicaron en el año 2014 un experimento en la revista Journal of Experimental Biology. Este experimento nos hablaba de un gusano de la especie planaria. El gusano tiene neuronas en sus extremos, en uno de sus extremos. Y ahí es donde supuestamente procesa la memoria, el aprendizaje. Lo que pasa que al cortar el gusano por la mitad, éste, mediante la reproducción asexual, forma un siguiente individuo. Cuando crece esa mitad del gusano y forma ese segundo individuo, también crecen las conexiones neuronales que forman ese pequeño cerebro del gusano. ¿Qué es lo que indica este experimento? Pues algo alucinante. Se le enseña a reaccionar al gusano antes de ser decapitado a diferentes estímulos de luz para que tenga un comportamiento, para que aprenda el comportamiento. Cuando se decapita el gusano y genera un nuevo individuo, descubren que ese nuevo individuo también reacciona a los pulsos de luz con los que estaban realizando ese aprendizaje al gusano. Claro, el aprendizaje, según indica este experimento, es anterior a la formación de las neuronas del gusano. Ellos lo explican de dos formas. O bien, el experimento demuestra que la memoria, el aprendizaje, no sólo está en las neuronas, sino en las células de todo el cuerpo o de parte del cuerpo. O segundo, la existencia de un mecanismo oculto fuera del cuerpo del gusano que almacena la memoria. Fuera del cuerpo, ¿dónde estaría la memoria, el aprendizaje, la conciencia? En el aire, no lo creo. En algo similar a la física cuántica y al movimiento de las partículas indeciso, también parecido a, por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, pues podría ser, no iríamos desencaminados. Pero vamos con otros experimentos igual de interesantes. Los informáticos Simon Berkovich y Herm Romjic piensan que ningún cerebro puede almacenar la enorme cantidad de datos que día a día forman nuestros recuerdos. Ellos pudieron calcular la velocidad de procesamiento del cerebro. Lo determinaron con una cifra aproximada a 1024 bits por segundo. El cerebro se llenaría con esa cantidad al leer un libro de 20 páginas. Se saturaría. Y ellos hablan de que debe haber algún mecanismo que la ciencia desconoce que almacena toda esa enorme cantidad de información en el cerebro. Además, el descubridor del ADN, nada más y nada menos, el señor Francis Crick, se preguntaba algo sobre la memoria. Decía que cómo era posible que se mantuviera en el cerebro, la memoria, los recuerdos, cuando sabemos que todas las células del cuerpo se renuevan cada X días. Lo dijo el descubridor del ADN. Es decir, si las células se renuevan, aquellas que almacenan también se renuevan, se destruyen, se sustituyen por unas nuevas. ¿Dónde está la información si es destruido el receptáculo? De eso hablaba Francis Crick y es también digno mencionar. Por otro lado tenemos al zoologo Lain Cousin del Instituto Max Planck, que junto a las universidades de Princeton y Pennsylvania han creado un estudio sobre los bancos de peces. Habéis visto en algunos documentales como muchos peces se agrupan y su movimiento es tan perfecto porque van al unísono, es decir, se mueven como si se comportasen como una entidad. Pues de eso va su estudio. Al parecer han descubierto que la suma de los peces individualmente crean una especie de mente que actúa como una única entidad. La mente de los animales se externaliza cuando se comportan así. Parte de esta mente se encontraría fuera del cuerpo, en alguna red oculta desconocida que los sincroniza a todos los peces. De eso va el estudio, de plantear posiblemente cómo el comportamiento animal nos enseña que la mente se comporta de formas extraordinarias, como si estuviera fuera del cuerpo agrupando en sincronía a muchos miembros de especies. Y sobre experimentos con animales tendríamos que hablar del mítico Carl Lasseli. El señor Lasseli es una de las personas que más han estudiado la memoria. Al final de su carrera dijo Si no supiese que es imposible, diría que la memoria se almacena fuera del cerebro. Dijo exactamente. Claro, esta persona es alguien que sabe muchísimo porque ha diseccionado cerebros de muchos animales para comprobar si funcionaban sus facultades al extraer varias partes del cerebro. Por ejemplo, primero entrenó a ratas para que respondiesen a estímulos de luz. después extirpó la corteza motora de las ratas y estas ratas seguían respondiendo a los estímulos de luz como habían aprendido. Entonces pasó a animales más grandes, esta vez a monos. Les enseñó a abrir cajas. Luego les extirpó la corteza motora y sufrieron una parálisis que duraba más de 10 semanas. Pero cuando se recuperaron, los monos sabían directamente cómo abrir las cajas, como les habían enseñado. Es decir, eso era imposible según la ciencia. ir eliminando la parte motora, la corteza motora del aprendizaje, eso no debería hacer que el recuerdo persistiera a la hora de, bueno, abrir la caja o reaccionar a los estímulos de luz. Su conclusión, no es posible demostrar un lugar en el cerebro que almacene la memoria. Sí que se sabe que por parte de la ciencia que hay lugares que posiblemente almacenen la memoria. Pero posiblemente no es la certeza. Y esto es lo que mencionaba el señor Lasseli con su conclusión, que no se sabe realmente. Aquí tenemos que mencionar, bueno, al cardiólogo Pimbal Lommel. Este ya lo he mencionado creo que innumerables veces en muchísimos vídeos. Alguien que ha estudiado las ECM, las experiencias cercanas a la muerte y cómo estas experiencias demuestran que el paciente se ve a sí mismo puede describir la habitación con todo el instrumental como si la mente estuviera viendo la escena desde otra perspectiva, como si estuviera realmente fuera del cuerpo. Si los campos mórficos existieran, que yo no lo estoy asegurando, simplemente os comparto la información que existe sobre todo este tema, pero si existieran esto no se hablaría de que aquellos archivos acásicos, la noosfera de Rusia, otras cosas similares, la conciencia global, sería algo real y debería existir algún método para sintonizar esa información y rescatarla. Imaginar que en un mundo lejano una civilización extraterrestre ha descubierto que existen los campos mórficos. ¿Qué pasaría si nosotros también descubriéramos su existencia y fuéramos a ese mundo extraterrestre? ¿Podríamos absorber el aprendizaje de especies similares a la humana? Eso ya es una idea de ciencia ficción pura que yo os planteo, pero si existiese, cabría la posibilidad de bajar información de ese campo mórfico. Lo que sí que está claro es que si existiera mejoraría la especie. Cada vez que va avanzando en el tiempo su aprendizaje sería más rápido y podría solventar muchos problemas para sobrevivir. También sería un poco la respuesta de los de Yavis como que son experiencias de otros seres de la especie que ya han sido vividas pero que te llegan. Y bueno, esto, bueno, daría mucho que hablar porque respondería muchas cosas de las que hoy en día son un misterio. El caso es que no se puede asegurar la existencia de los campos mórficos. Por eso ridiculizaban al señor que lo descubrió porque no hay evidencias. Lo que tenemos son extrañas posibilidades en cuanto a experimentos que no pueden ser explicados como ya os he relatado. ¿Quién sabe si en el futuro encuentran algo parecido a los campos mórficos, a una conciencia global de la que eso yo sí que pienso que es real? En fin, aquí acabamos hoy. Ahora, el misterio está servido, os toca a vosotros investigar y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. ahora, el misterio está servido,